El consejero de Fomento, Francisco Javier González, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado la cantidad que se va a pedir al Ministerio para el Plan Estatal de Vivienda para el Cuatrienio 2018-2021. Señala que el importe solicitado asciende a los 5,9 millones de euros, de los cuales 1,4 los aporta el Estado y el resto 4,5 millones la ciudad. Apunta que en principio espera firmar este convenio durante la segunda quincena del mes de julio junto al resto de consejeros autonómicos. El Plan Estatal de Vivienda que hemos propuesto y que hemos aprobado para presentar en el Ministerio de Fomento y firmarlo cuando el ministro nos llame, para los cuatro años, importa 5,963,000 euros. De esta cantidad, el Ministerio de Fomento para los cuatro años aporta 1,443,000 euros y la ciudad 4,520,000 euros. Informa de que el Ministerio da una posibilidad para actuar sobre ocho aspectos diferentes y que cada comunidad se acoge a la que más le interesa. En este sentido, anuncia que la ciudad destinará la mayor parte de esta inversión en la ayuda al alquiler de la vivienda, con una cuantía de 4,2 millones de euros para los cuatro años. De esta cantidad, se invertirá 4 millones para el Régimen General de Ciudadanos que cumplen los requisitos de la convocatoria y se sumarán 200,000 euros más para fomentar las ayudas a los jóvenes. ...más importante en su cantidad, a la ayuda al alquiler de vivienda. Este capítulo, en los cuatro años, lleva una cantidad de 4,2 millones. Y de estos 4,2 millones, 4 millones van a seguir siendo para el Régimen General de Ciudadanos que cumplan con las condiciones que aprobamos en cada convocatoria y que venimos haciendo año tras año. Otro bloque en el que actuará el área de fomento será en la mejora de eficiencia energética a la que destinará 70,000 euros. Por último, Francisco Javier González señala que se invertirá 1,4 millones para la rehabilitación y accesibilidad de los edificios, una medida que anteriormente se concedía a propietarios del centro histórico, pero que en esta ocasión será extensible a toda la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!